Ya, muy bien. Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en su dial 106.1. Quien les habla, Ramiro Molina Sedeño, les brindo mi cordial saludo. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con un conocido personaje manavita, un personaje que se ha distinguido por su estudio permanente en el campo de la cultura popular, en el campo que corresponde a la oralidad en la que se recoge el verso escrito y cantado, sea en rondas o sea en coplas. Es un personaje muy nuestro y muy manavita, que en todo evento de arte y cultura popular está presente para capturar el momento, para absorber el conocimiento o aportar con su trabajo y saberes al engrandecimiento de este campo. Me refiero a Alberto Miranda Vélez, con quien, en una retrospectiva histórica, conversaremos sobre la cultura popular, sobre esa hermosa y encantadora narrativa nuestra, del montuvio, del cholo, del hombre manavita. Conversaremos especialmente sobre los chihuahuas. Buenos días, Alberto Miranda Vélez. Es un honor y un gusto tenerte en este espacio de Cita con la Memoria, aquí en Radio San Gregorio, de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Buenos días. Buenos días y muchas gracias, Ramiro, por esa introducción, por esas palabras, y el honor, posiblemente, que es mío, pues, de estar en este espacio, que también, pues, lo llevas a efecto, y más aún, pues, qué honor, qué honor que me hayas invitado y qué honor que me puedas realizar preguntas y que ambos podamos dirigirnos a la comunidad manavita para un tema de tanto interés como en la cultura popular. Gracias, Alberto. También es un gusto tenerte aquí, porque eres sapiente en este campo de la narrativa, en este campo de la oralidad. En este campo hermosísimo de los chihualos, un chihualo que es muy manavito. Los chihualos, Alberto, son composiciones en verso. Pueden ser rondas o coplas, cantadas y bailadas. Son creaciones propias, son creaciones que nacen del pueblo, del común urbano de la gente. Así lo hace también el cholo y el montuvio. Lo hacen para Navidad y también lo hacen para los velorios. En la Navidad con los villancicos y en los velorios con los angelitos. ¿Qué es el chihualo, Alberto? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen del chihualo? Cuando hablamos de chihualo, ¿a qué nos referimos? ¿A cantos navideños o cantos de velorio? Adelante. Sí, a ver, buena pregunta, porque aquí hay una confusión. Hay dos cosas muy diferentes, lo que es el chihualo afroamericano y lo que es el chihualo manavita. Incluso en nuestros campos o en el territorio de Manavía, hace algunos años atrás, no se le llamaba chihualo, se le llamaba velorio al niño dios, pesebre o nacimiento. En ciertos lugares de Manavía, aparentemente, y hasta por el mismo análisis que hace Justino Cornejo, puede ser en la Revolución Alfarista o se consolida aún más todavía con la Revolución de los Conchas, donde llega ese término chihualo que tiene otra connotación en Esmeralda. En Esmeralda, como bien lo manifestaba, son estos versos cuando muere un niño, por ejemplo, que serán estos versos al niño que fallece. Y por la similitud que había con los versos al niño dios, que es una cosa muy diferente, que son de origen español, o sea, totalmente comprobado que son de origen español, y por el parecido de que son versos que se le cantan en un caso al niño muerto, en otro caso acá al niño dios, sin duda que estos esmeraldeños o estos afroamericanos fueron difundiendo ese nombre del chihualo. Entonces, estos cantos, estos versos al niño dios, comenzó a llamarse el chihualo, y luego, por extensión, se le puso así a toda esta tradición. Pero es en ciertos lugares de Manaví. En otros lugares de Manaví pueden hablar qué es un chihualo y no tienen idea qué es eso. Lo conocen como velorio al niño dios, pesebre, nacimiento. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. O sea, si no se hubiera dado este tema de la revolución alfarista, la revolución de los conchas, no hubiéramos adoptado este nombre de los chihualos. El origen de esto, bueno, sin duda, pues viene desde la vieja España. Ya se dan estos versos desde la época medieval y comienzan a tomar más fuerza a partir del siglo XVIII. Incluso, pues, el rey Carlos III es el que comienza a popularizar los pesebres, los nacimientos. Y se especula de que estos chihualos, de que esta tradición nuestra, llamado velorio al niño dios, pesebre, nacimiento, más o menos se da alrededor del inicio de 1700. Incluso su estilo barroco, que podemos apreciar cómo se adorna el altar, todo lo que compone la tradición, marca esa época, ¿no? Entonces, podríamos estar definiendo de que esto es una tradición cultural de la colonia. Las manifestaciones culturales que se dan en los chihualos son todas españolas. Lo que hacemos acá es darle una estructura, es darle fechas, es darle un orden. Eso es lo que hacemos acá, ¿no? Pero las rondas, los cánticos, los versos al niño dios, todo eso ya se lo hacía en España. Acá lo que hicimos fue como juntar todo eso y armar una sola estructura, porque nuestro pueblo consideró que también esto cumplía una función social importantísima, que era que se conozcan y que se enamoren las parejas. Y aparte del origen religioso, sin duda, que tiene que conmemorar el nacimiento del niño dios, también tiene esa otra función social, que es la de facilitar el enamoramiento y que se conozcan las parejas. Alberto, tú mencionabas las diferencias entre el chihualo europeo, el chihualo africano, el chihualo americano, ¿cierto? Pero, concretamente, ¿no es España el creador o será España el creador de este tipo de copla, de este tipo de verso, en el que se encierra también una tradición africana? En el que también se encierra una ritualidad africana muy propia y se manifiesta no solamente, ya se manifiesta, podríamos decir, en el campo de lo que corresponde o en los tiempos que corresponden a la colonia. Pero esa ritualidad prácticamente también la encontramos en esos versos, en esos cantos que nacen en el África. Podríamos decir de que esos versos que tienen una relación o tendrán una relación directa con el África en la época del sometimiento y la esclavitud. ¿No hay una ritualidad escondida allí? A lo menos en lo que corresponde al sur de Colombia, encontramos muchos de estos espacios de manifestación del chihualo. Aunque el chihualo en Manaví es muy distinto, muy propio de Manaví. Pero todo su esplendor pasado parece que también se esconde. Allí ese pasado africano. Esta composición que son los versos al niño Dios, en el caso nuestro son septicílabos, es decir, que son conformados por seis sílabas. El chihualo esmeraldeño tiene ocho o hasta más sílabas. El nuestro es el que se daba en España ya a partir del siglo XV más o menos ya se comienzan a registrar estos versos, composiciones que se hacían en España. Tal es así que el término más técnico es villancejos o villancetos, me parece que son los dos términos que se aplica, que están en el diccionario. Y esto, como bien conoces, la palabra villancico o estos villancejos provienen de la palabra villas, es decir, de estas poblaciones, de estos pueblos que componen la periferia de España y de ahí viene ese nombre. Entonces, a esto que le llamamos versos del niño de Dios, en España se le ha denominado villancepo o villancetos, que unidos varios de estos forman lo que es un villancico, por ejemplo, este dulce Jesús mío, uno de los villancicos más conocidos en nuestro país, está formado por estos versos de seis sílabas. Entonces, esta es una composición europea, hay versos que se repiten ahorita aquí en nuestro país, pero claramente dan a entender que tienen un origen en España, ¿no? Algunos dan, 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 pues van con la rima y se aprecia claramente que están registrados en España y hay registros de estos versos en España desde hace algún tiempo atrás. Incluso, estos versos al niño de Dios están dispersos en muchos países, en varios países de Latinoamérica, ¿no? Producto de que vinieron, vinieron, fue por los españoles. ¿Cómo se dio en el caso del pueblo afroamericano? Desconozco, lo desconozco, pero no tiene, no, no es el, no sé si sea el mismo origen, pero el nuestro viene directamente y es, y hay evidencia de eso, de que es un verso, de que es una composición española, ¿no? Pura, totalmente. ¿Cuál es la relación del chihualo con los arrullos, con los alabados? ¿Cuál es, tiene algún, algún ritmo, alguna relación rítmica en esas composiciones? No, 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 no hay composición rítmica, pero como bien conoces, estos alabados, arrullos, muchas veces son, es un momento de dolor, es un momento de festejo, entonces son lastimeros, tienen esa parte dolorosa, que van cantándole al niño, le cantan, le bailan, pero igual va con dolor, en el caso del nuestro no, es más bien alegría, y más aún, y eso es lo que ya marca la identidad manavita, que es el manavita el que lo hace más feliz, lo hace más alegre, lo hace más picaresco, eso ya son aportes nuestros, por ejemplo, que le vamos dando con nuestra forma de ser a esos versos que nos llegaron de España. La mayoría de los versos que todavía cantan acá, por lo menos, yo diría yo un 40% son los que provienen de España, son los antiguos versos al niño Dios que provienen de España. Es decir, el chihuahua es propiamente de estructura española, de origen español, en el que se le canta al niño, en base a los villancicos que se estructuran, ¿cierto? Son cantores propios navideños, entonces. Así es, incluso la iglesia en la época colonial para la catequesis imprimía, publicaba estos versos al niño Dios en todo el Ecuador, en todo el Ecuador y me imagino que en toda Latinoamérica para que puedan cantar los indígenas en las misas o en las celebraciones navideñas. O sea, si tuvo incluso un apoyo, incluso institucional de la iglesia, no solamente parte de la religiosidad popular, sino también que intervino en la iglesia en difundir estos versos. Acá lo que hicimos nosotros fue con esas excusas y podríamos decir de reunirnos para cantarle al niño Dios es que fuimos incrementándole los otros, las otras manifestaciones culturales para socializar y para enamorar. Aquí sí quisiera hacer un par de lo que estaba hablando por la foto, porque este fue un trabajo que hicimos como fortaleza de la identidad manavista, una maqueta como pueden apreciar que representa un chihuahua, estos son muñecos de cerámica, con la finalidad de hacer diferentes exposiciones en diferentes lugares, incluso en Guayaquil, una feria de turismo, para dar a conocer, porque hace 15 años atrás nadie hablaba o casi nadie hablaba del chihuahua, las nuevas generaciones ya no conocían para nada esta palabra o esta tradición, o este velorio, al niño Dios, y comenzamos a hacer una campaña permanente de difusión y de dar a conocer los diferentes componentes Ya. Bien, entonces hicimos así como esta elaboración de la maqueta que tenía la finalidad de difundir y de llegar también de una manera práctica, de una manera amena, no solo a los mayores sino también a los jóvenes, hicimos una serie de actividades como los eventos, por ejemplo, que se realizaron en diferentes lugares, hicimos la publicación de un librito, hicimos una investigación, libros ilustrados, porque siempre las actividades que hemos realizado hemos tratado de llegar a las nuevas generaciones, por eso siempre van a ver que son dibujitos, son muñequitos, son vistosos con esa intención. Pero aquí en esta lámina que tú nos presentas vemos aún una composición montuvia prácticamente. Sí. Tiene que ser y si de acuerdo a esto entonces el Chihuahua es montuvio, no es cholo, no es urbano, donde tiene su punto de origen o su punto tradicional de existencia el Chihuahua, en el monte, en el campo, en la montaña, en el sector húmedo montuvio, en el sector urbano español, mestizo español, o en el sector cholo, cholo, que tiene una descendencia indígena más que nada. Así es, así es. Como hablábamos antes, es una herencia netamente española y por lo tanto pues esta ha sido una fiesta muy popular en lo que podemos denominar los territorios montuvios de Manaví y eso abarca desde luego la ciudad de Portoviejo. En la ciudad de Portoviejo se hacían los chihuahuas donde no solo participaba la periferia o los sectores populares, también participaban las familias hasta de clase alta. Por ejemplo, hablaba con el doctor Humberto Moreno Lor, él iba a los chivalos de don Goyo Pita, él manifestaba y que iban con todos sus amistades, no es que había una exclusión o se consideraba que esta es una fiesta de campesinos y nosotros no participamos, no, no había eso. Justino Cornejo también recuerda mucho a Esperanza Sacoto, aquí también se habla de Rosate Solorza, estamos hablando de familias que pertenecían a un nivel social alto y que también disfrutaban de este tipo de fiestas y desde luego también en toda la periferia urbana y los diferentes sectores urbanos se realizaban estas fiestas alrededor de la década del 50, muchas personas coinciden más o menos de que de 15 a 20 casas en la ciudad de Portoviejo celebraban Chihuahua. A lo menos aquí en Portoviejo desde cuándo se tiene referencia en lo que respecta al sector urbano aquí en Portoviejo, o sea a Portoviejo como ciudad sin hacer distinción de la periferia ni del centro urbano desde cuándo se tienen registros históricos acerca de la salvación del Chihuahua en relación por ejemplo al sector campesino. Bueno, no hay datos, yo no he encontrado datos que nos hablen de esto, lo más antiguo por decirlo así que encuentro es lo que nos hablaba Justino Cornejo que él vino en 1928 recién acá a Portoviejo y él aquí en la ciudad de Portoviejo que conoce los chihuahuas y él es que cita a Esperanza Sacoto a Goyo Pita en la ciudad de Portoviejo pero más atrás en realidad no hay datos lo que podemos es especular que es un origen colonial y por lo disperso que está en toda la geografía manavista podemos suponer fácilmente que por lo menos desde el inicio de los años 1700 esta fiesta estaba consolidada en Portoviejo pues como sabemos también es la misma población de Portoviejo la que después ocupa Rocafuerte ocupa Santana Río Chico y estas poblaciones como Río Chico Rocafuerte van ocupando también la zona norte de la provincia de Manaví y sin duda ahí se fue regando toda la tradición a toda la provincia podemos por eso digo es especular por ahora porque no hay documentos que nos permitan decir con mayor certeza con la evidencia desde cuándo se hace esto en la ciudad de Portoviejo es una fiesta estrictamente religiosa el centro la razón de ser es religiosa porque esto empieza incluso en la ciudad de Portoviejo en la ciudad de Portoviejo empezaba con llevar al niño Dios a la iglesia donde era bendecido lo llevaban en procesión y luego salía en procesión hasta la casa donde se iba a celebrar la fiesta ese era el inicio y ya cada noche el inicio es cantar los versos al niño Dios entonces se le cantan los versos al niño Dios por el lapso de una hora aproximadamente y después de eso ya vienen los juegos es decir que la mayoría de la noche la mayoría de las horas de la noche son destinadas a los juegos a la diversión la parte religiosa ocupa más o menos una hora nada más de ocho a nueve de siete a ocho que se yo y de ahí en adelante hasta las doce de la noche o muchas veces más es para la diversión yo me imagino esto por cuanto para navidad no se tenía por ejemplo el árbol navideño es una tradición europea ni siquiera española las fiestas de navidad se hacían con comparsas y todo eso que la misma iglesia los potenciaba la misma iglesia los organizaba los villanciscos son propios también de la iglesia nacen de ese espíritu de ese fervor religioso de la población tanto de España como también de América es una tradición que ininterrumpidamente y sistemáticamente se va transmitiendo de generación en generación a través del tiempo y es una forma también de captar la atención del pueblo por parte de la iglesia porque son cantos muy agradables son cantos muy amorosos son cantos que alegran al espíritu y motivan también a que cada quien lo empiece a canturrear eso también origina una situación muy grata en la gente del pueblo en la gente del campo que se identifica con esa narrativa que se identifica con esos con esos cantares ¿no? claro y esos cantares también están diseñados para que haya participación de todos los asistentes ¿no? porque cuando van diciendo un verso un strip todos tienen que corear las dos primeras líneas que dijo esa persona ¿no? entonces por ejemplo viene una persona y dice el niñito tiene la manito alzada canta ¿no? y todos tienen que repetir esa parte ¿no? y luego viene y dice y me está ofreciendo un par de empanadas y ahí todos vienen y repiten y me está ofreciendo todo cantando ¿no? entonces están diseñados para esa participación también yo creo que eso también fue una de las cosas que marcó el éxito y la buena convocatoria porque todos participaban entonces venía una persona y yo decía un verso por ejemplo en ese momento y ya quien volvía a lanzar otro verso tenía que ser otra persona y se iban turnando y se iban turnando pero la idea era hacer participar a toda la gente y así también eran con los juegos de ronda se buscaba y se promovía siempre la participación de la gente y venían las prácticas espontáneas de la gente cuando salían con versos focosos chistosos ocurrencias incluso lo que me comentan que en esa época hablando más atrás de los años 60 de los años 40 que la gente era más extrovertida algo que a mí me sorprende yo pensé que la gente era más introvertida dicen no lo que eran eran más respetuosos pero la gente era más extrovertida quizás ahora nos estamos fijando si nos vemos bien si nos vemos mal si hago el ridículo como quedé antes no había eso la gente simplemente participaba y trataba de que su participación alegra a todos entonces por eso era una fiesta llena de algarabía de mucho entusiasmo de alegría de mucha risa y eso se perdió ese espíritu que fue tan característico del manavista se perdió ahora somos otro tipo de personas que nos gusta la diversión pero ya no somos tan espontáneos ya estamos más más con la pose que con participar de una manera natural el modernismo tecnológico el desarrollo el altísimo desarrollo tecnológico el uso de todos estos recursos tecnológicos individualizan a la persona la van haciendo un ente individual un ente alejado del espacio social eso es algo que también está influyendo mucho porque anteriormente cuando no existían todos estos recursos tecnológicos de individualización que es parte del sistema de globalización en el mundo la gente concurría concurría en participación era mucho más sociable se unía mucho más para crear nuevas formas de diversión para crear nuevos espacios ocupaba los espacios físicos con el fin de allí dar en expresión dar en exponer sus manifestaciones artísticas culturales y todo ello ahora el adminículo telepónico nos remite ese espacio nos remite esa individualidad nos aleja de esos grupos sociales el mismo juego anterior de las bolichas era grupo social el grupo el juego con los trompos con los yoyos eran grupos eran eran juegos grupales la ronda el escondido el cogido todo lo que representaba juegos de muchachos juegos de familia eran juegos de grupos sociales se reunía la gente para todo ello es una verdad que tú estás tocando y que es bastante dolorosa tener que reconocer de que desde las propias escuelas desde las propias políticas públicas estatales y también seccionales no se ha destacado ni se ha visto esta situación de que se pierde esa unidad de pueblo en la conformación y estructuración de grupos de trabajos de grupos de juegos en grupos de equipos de social que unifica que une que solidariza que nos convierte en más seres humanos Alberto para cantar para terminar disculpa para terminar lo que estás comentando en esa experiencia que tuve también de organizar durante 10 años seguido de los chihuahuas viví esa linda experiencia a la que te refieres porque tomar a esta nueva población ajena a esos juegos que se llevaron a efecto hasta en nuestras épocas pero enseñarles a ellos a jugarnos enseñarles a compartir demostrarles que estos juegos eran muy divertidos muy interactivos integradores fue un éxito rotundo cuando nosotros íbamos a estos centros educativos no nos querían ni dejar ir porque se divertía es lo que más o menos parecido para los jóvenes que nos están viendo como lo que ahora le llamamos las dinámicas estas dinámicas grupales que hacen más o menos estos juegos estaban diseñados eso también para divertirse y cuando hicimos esos eventos los jóvenes pasaban súper pero súper súper divertidos porque los juegos son eso son para divertirse los veían ellos como algo tan ajeno pero en ese proceso de capacitación lo entendieron lo jugaron y lo disfrutaron enormemente lamentablemente se interrumpió ese proceso pero el último evento que hicimos logramos incluso convocar a 35 instituciones en ese evento muy grande que se hizo donde habían jardines colegios escuelas universidades hubo instituciones privadas como el banco del pichincha por ejemplo estuvo el municipio la prefectura hasta la judicatura participó bueno o sea diferentes sectores se integraron fueron aceptaron esa capacitación para luego en una sola noche cada uno realizar su propio su propio evento su propia actividad y fueron vestidos a los montuvios a los campesinos con representaciones de pesebre y algo también muy lindo muy importante es que llevaban dulces para regalar a la persona que pase ustedes veían ahí a la casa de la cultura diferentes colegios regalando dulces a la persona que pase en ese momento porque ese es el espíritu de la navidad nuestra el compartir el convidar lo que había a eso iba a las casas de un chihuahua iba a servirse lo que le daba de muy buena manera el dueño de casa entonces eso lo pusimos en práctica en estos eventos con un rotundo éxito y la gente se quedaba sorprendida de que van pasando fueron a espectar y de pronto le brindan dulces le brindan chicha por acá le brindan pistelas por otro lado rompope todo eso se brindó y hay una foto ahí incluso de la Universidad San Gregorio que también hizo lo mismo llevó los dulces fue el rector en ese entonces Marcelo Parfán la actual rectora Jimena Guillén y ellos bailaron jugaron fueron los padrinos de ese chihuahua y fue toda una fiesta me recuerdo en la Universidad Técnica estuvo también en ese entonces la vicerectora Mara Molina o sea toda la gente participando activamente que eso es lo que se quería o sea no queríamos presentar un espectáculo y que haya un montón de espectadores mirando no la idea era que todos sean parte que todos se sumen a disfrutar y a vivir esa fiesta pero Alberto aquí me queda una inquietud es magnífico el trabajo que tú vienes realizando desde hace mucho tiempo un trabajo de recuperación de de que el chihuahua no se pierda de que esta fiesta popular se continúe porque es parte nuestra es parte de nuestra historia cultural es parte de nuestra identidad pero ¿qué se ha conseguido con este trajinar tuyo en el tiempo? me dices que han tenido participación hasta de 35 instituciones en un mismo evento que se han reunido pero ¿hacia dónde ha desembocado o está desembocando todo esto? ¿hacia qué institución está recogiendo todo esto para establecerla como una política pública en la que cada año no solamente que se motiva la participación sino que se lo tome como parte de una acción de enseñanza aprendizaje de recuperación de todo este proceso y que se recupere eso y que en cada casa se tenga esta acción durante cada año ¿no? Sí y mira y eso lo estábamos logrando también ahí comenté el tema de Puerto Viejo pero en Picoasá también logramos algo maravilloso los últimos años en Picoasá se pueden ir en esta época de diciembre y van a ver que hacen novenas en diferentes barras o sea de manera abundante en Picoasá pero no hacían juegos de ruedas ya no hacían ese tipo de cosas pero con ese trabajo que hicimos porque hicimos eventos durante 10 años en Picoasá y otros eventos en Puerto Viejo los últimos años comenzamos a ver ya que en esos nacimientos en esas novenas perdón que se hacían tradicionalmente comenzábamos a ver ya los juegos de ronda y todo los mayores cuando fueron a los eventos que hacíamos nosotros como que se motivaron y empezaron a enseñar a los niños los juegos de ronda entonces si pero a esto a esto es que me iba somos transeúntes en la vida mañana ya no estará Alberto Alberto Miranda quien continúa con este trabajo quien sostiene este trabajo quien motiva quien incentiva acaso no es necesario de que ese trabajo que tú realizas se institucionalice y lo tomen las instituciones públicas lo tomen las instituciones que desde su departamento de cultura están obligados a implementar a establecer ese tipo de políticas públicas que vayan a fomentar no solamente que vayan a incentivar a que participen sino que fomenten desde la niñez mismo a que esto sea una práctica permanente y que esos niños vayan formándose también con esa mentalidad de recuperar de sostener de mantener estas tradiciones que son muy nuestras así es sí así es bueno lamentablemente no ha habido un interés de parte de las instituciones a quienes les competa a quienes les corresponde empujar esto lo que interrumpió el proceso nuestro fue el terremoto ya vino el terremoto pues si estábamos de duelo aparte de que el lugar que nosotros utilizábamos para hacerlo el evento en Puerto Viejo era alrededor del parque central o sea la idea era tomarnos como espacio público el denominado centro histórico de Puerto Viejo para que la gente comience a darle valor a los temas de tradición que se yo pero en ese espacio público entonces más o menos ese era el concepto la idea pero luego esto fue zona cero y ahí se interrumpió y se me ha hecho muy muy difícil retomarlo porque es un tema que cuesta que cuesta yo sí tuve la suerte de participar en fondos concursables del Ministerio de Cultura y logré recursos de eso para poder hacer estos eventos de esta manera tan masiva pero retomarlo para mí ahorita es sumamente duro muy 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 difícil porque es una logística de más o menos de tres meses porque si participaron 35 instituciones es porque golpeamos la puerta de 80 35 fueron las que aceptaron 35 son las que se motivaron los otros por diferentes razones o se comprometían para el próximo año había un colegio por ejemplo que ellos se comprometieron de por vida cada dos años participar entonces hay años que no participan uno y si participan otro entonces por diferentes razones no pueden participar todos en ese mismo año y la idea era después que esto sea varios días queríamos o estuvimos hablando incluso con el presidente de la junta parroquial de las juntas parroquiales para que otro día sean las juntas parroquiales por ejemplo las que hagan este evento y hacer tres días de toda esta fiesta y así mismo que venga de cada comunidad rural con sus saberes no a un escenario sino a vivir la tradición y que la gente vaya y aprecie y había el direccionamiento de que cada persona que vaya podía ser partícipe de esta celebración o sea la idea era invitar a que todos sean parte y yo creo que se logró en gran parte ese cometido es una pena de que no tengamos una visión clara a nivel de instituciones me refiero sobre lo que significa y representa el desarrollo cultural la gestión cultural el sector cultural prácticamente está votado su suerte si vamos a Cuenca vemos que todos los fines de semana todos los domingos en Cuenca el parque central de Cuenca frente al municipio que rodea el municipio la catedral vieja la catedral nueva se cierra para darle el espacio a todas las manifestaciones culturales y artísticas si vamos a Bogotá tuve la oportunidad allí de ver la plaza Bolívar como los fines de semana se concentran los artistas se concentran los sectores culturales y hacen toda esta manifestación de expresión cultural allí en esa plaza si vamos a la misma al mismo Buenos Aires lo vemos allí en la plaza rosada donde todos se convierte todo ese parque la plaza rosada frente a la plaza rosada en el espacio público donde se expresa el artista y se expresan también los sectores sociales y de esos ejemplos podemos contar mucho yo al menos en los pocos países que he conocido he visto siempre estos espacios es así nosotros no lo tenemos aquí o lo limitan también en cuanto a participación se refiere porque no hay la expresión libre de todo ello es una pena que esta situación se dé y que sea a partir del sector cultural privado particular independiente de cualquier institución que dé inicio a toda esta gestión de desarrollo cultural de exposición cultural de creación cultural de sostenimiento de todas estas costumbres y tradiciones nuestras y no tengamos instituciones que la recojan las institucionalicen y aprovechen esa actitud y esa dinamia de esos sectores culturales para poder trabajar en conjunto y aparte también nosotros hacíamos una gestión para reactivar esa parte en la noche por ejemplo el pasaje Portoviejo ubican cuál es el pasaje Portoviejo el que está al lado de la iglesia del sagrario ese centro comercial de la iglesia por ejemplo el compromiso fue de que ellos abran esa noche entonces ellos con todas sus luces su comercio atendiendo ahí bueno Jacqueline Álvar ya la conocemos toda la vida colaboradora toda la vida entusiasta el museo también que durante la noche tenía abiertas sus puertas y estaba con todo su equipo de trabajo y bueno presentaba grupos corales hacía proyecciones documentales o sea el museo también se sumaba a esto recuerdo un señor que vendía ya que hicimos la gestión para que en la noche también él vaya a vender su mayaca o sea la idea era que todo esa parte esté activa en la noche el carame vendían muchísimo pero esa es otra realidad también con respecto al museo histórico que dirige esa dinámica mujer de cultura que hace mil y un avatares para para poder desarrollar cultura cuando no tiene recursos para hacer cultura para generar trabajo cultural yo no sé yo no sé como hace ya ya que alguien álvarez conjuntamente con ese porque hasta personal le han reducido y no tiene presupuesto para desarrollar actividades culturales y sin embargo y las hace es el lugar más concurrido en eventos culturales yo no sé cómo hace realmente fantástico ya quisieran municipios otros más tener ya a una mujer como ya que alguien álvarez o en su caso ya quisiera ya que alguien álvarez tener los recursos que tienen las instituciones públicas que no los usen los malbaratan los malgastan a Olga Cañón a otros cañones más por allí que son noches de diversión y nada más qué pena pero bueno Alberto versos y rondas cómo es esto de versos y rondas en los chihuahuas nos puede claro claro por supuesto como habíamos hablado pues los versos al niño Dios pues son sexisílabos son de una temática religiosa y luego ya vienen los otros los versos para enamorar y también los otros que se llaman versos de rueda es decir que no son para conquistar no son para enamorar pero tienen sus mensajes tienen su picardía y se usan en los juegos de ronda donde se exige la participación con versos en el juego por ejemplo como el valle del soperito que es el más icónico yo creo de todos los juegos de rueda que hay y el famoso amor fino el verso para enamorar era donde se daban las grandes oportunidades donde el hombre le daba un verso bonito galanteador a la chica y la chica pues según su simpatía le respondía y eso ya pues alertaba las antenas de que si era correspondido pues había la posibilidad de un enamoramiento y eso daba las facilidades para que esta pareja comience a tener sus contactos a través de cartas y todo eso un ejemplo icónico por ejemplo de estos hogares que se formaron porque son miles de hogares que se formaron en estos chihuahuas porque pongámonos en el contexto de esa época hace 80 100 años atrás tener la oportunidad de hablar con una mujer eran condiciones muy difíciles muy difíciles por lo celosos que eran los señores pero lo que es la magia de la cultura en esta fiesta los señores celosos y todos tenían que aceptar que a su hija se la galante tenían que aceptar que los juegos de rondas se conformaban alternando hombre-mujer 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 y tomados de la mano entonces venían los pases las cartas y todo eso y eso es la magia también de la cultura de cómo en esta cultura de padres celosos machistas pero aquí venía la tolerancia es la fuerza de la cultura entonces era la gran oportunidad de los jóvenes de poder galantear a chicas y un caso que me dio a conocer una señora fue que así nació Elías Jacome el célebre árbitro nacido en Junín dice que el papá de él vino a un chihuahua lo invitado a Junín y él ahí tuvo la oportunidad por estos juegos y todos y se les pidió las facilidades de conocer y de enamorar a la madre de Elías Jacome y así surge este matrimonio que da pues a este gran manavita este gran ecuatoriano el primer árbitro FIFA en la historia del fútbol ecuatoriano entonces así hay muchos casos el mismo Manny Álava dice sus padres se conocieron en los chingualos conozco a muchas señoras que dicen yo me conocí con mi esposo y recuerda el verso que su esposo le dijo no hablaba con otro por ejemplo señor que tuvo que irse a Estados Unidos muy duro por la crisis económica hace algunos años atrás y él lo que se le ocurrió fue enviarle una serie de versos que él había dicho en el chihuahua en el que se conocieron y eso fue para la mujer el regalo más grande que le pudo haber dado ese hombre entonces como marca la vida y como formó hogares esta hermosa tradición que como digo tenía así la función de conmemorar el nacimiento del niño Dios pero también tenía una función social importantísima que era de que se conozcan que se enamoren las parejas y de ahí surgen miles miles de familias manavitas Alberto para celebrar al niño y cantarle a los chihuahuas primero hay que armar el nacimiento o pesebre es un pesebre que debe estar en un espacio principal un espacio el espacio el mejor de los espacios de la casa así es tiene que ser un lugar muy especial ese pesebre en ese pesebre debe estar el niño en el centro ese niño debe estar acostado sobre un colchón de paja colchón de paja seca y a sus lados deben estar José y María sus padres los santos y junto a ellos también un poquito hacia atrás están dos elementos representativos de nuestra fauna pero a la fauna silvestre la fauna doméstica el burrito y la vaca o la cabra en su espacio y todo esto adornado también con palmas que pueden ser palmas de coco pueden ser palmas también de cali o en su caso adornado con ramas con hojas verdes es decir un ambiente más que nada de orden rural donde se escenifica la naturaleza conjuntamente con el ser humano con lo divino es decir el niño adelante y todo un espacio propicio de creación natural el lugar se lo engalanaba también de forma muy adecuada muy alegre que permitía que toda la gente se sienta en un día de fiesta se arman las gallerretas se extienden de punta a punta en la casa en la calle donde sea y era hecho con papel el papel de celofán el papel de seda multiplicidad de colores y todo eso así es ¿se continúa todavía con esto? bueno yo creo que sí es uno de los sobrevivientes yo creo que es el pesebre con ese concepto porque el pesebre que nos vino de Europa nos vino con las características que manifestaban de que tenía que representar ese ese establo donde nació Jesús pero acá nuestra gente y ahí viene la época barroca comienza a hacer esas cadenitas de papeles comienzan a hacer abanicos de papeles de colores comienzan a hacer los rincheros que le llaman creo que hay una foto por ahí de estos rincheros esto que brinda como una campanita entonces comienzan a adornar ya al gusto de nuestra gente con muchos colores estos 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 pesebres estos altares también que le llaman los altares entonces esto todavía sí está vigente podemos apreciarlo como digo en Pico Asado puede ver que todo el año van a haber como unas casitas chiquitas en las aceras en Pico Asado eso es para el PCR pasa todo el año en la vereda pero lo activan es en el mes de diciembre hasta el 6 de enero entonces eso gracias a Dios todavía se mantiene vigente el personaje central el niño Dios desde luego siempre combatiendo el tema de Papá Noel que lo viene Alberto disculpa que te corte ¿por qué del 6 de diciembre al 6 de enero? perdón dije 6 de diciembre dije yo me equivoqué 6 de enero 6 de enero o el 15 de diciembre al 6 de enero ¿desde cuándo se dan los chihuahuas hasta cuándo? ¿desde cuándo hasta cuándo? normalmente en la noche del 24 que empieza y algunos culminan el 6 de enero que es la bajada de Reyes otros se extendían hasta el 20 de enero día de San Esteban que lo considera pues el agricultor manavita un día muy importante porque hasta ese día ellos definen analizan evalúan si el invierno va a ser bueno o va a ser mal entonces para ellos es un día muy importante y el otro día es el día de las candelarias el día 2 de febrero dependiendo de la democión de esa familia extienden esta fiesta hasta las candelarias que son 40 días en el caso de Puerto Viejo había lugares donde se los de donde empezaban desde los primeros días de enero podía ser el 1 podía ser el 5 perdón de diciembre en diciembre podía ser el 1 de diciembre podía ser el 5 de diciembre el 6 de diciembre dependiendo de cuando salga en el calendario el día que lo consideren oportuno y terminaba el 6 de enero yo me imagino que eso ya lo hacían los portovejenses por ya la comodidad en el confort de la ciudad pues ya habitaban las aguas del invierno porque también ese es un tema muy importante de considerar estas fiestas se llevaban a efecto en pleno invierno en esos inviernos de antes donde la gente por ejemplo en los campos recorría largas distancias de un recinto a otro donde llegaba con su sombrero encauchado su poncho encauchado protegido llegaba a esa casa y bueno y se sacaba se ponía su ropita para el baile bueno era todo un proceso grandísimo cuando había lluvia porque se lo realizaba en pleno invierno en el caso de Puerto Viejo parece ser que ellos lo adelantan lo adelantan para tener esta fiesta durante la época cera algo también que es destacable en Puerto Viejo es que hubo una tradición dentro de esta tradición de un grupo de jóvenes que tenían la costumbre de disfrazarse en esta fecha algo parecido a lo que pasa ahorita en Santa Ana entonces estos disfrazados iban de pesebre en pesebre iban de nacimiento en nacimiento bailando ellos mismos llevaban a los músicos mira que belleza ahí está uno de los altares esto es en el sitio del milagro de Picoasá ahí está la decoración que ellos hacen este es un altar hecho específicamente expresamente para para los velorios al niño Dios ahí está lo que le llaman el arco de pompa hay unos versos al niño Dios que hablan de los arcos del arco de pompa entonces estos son los arcos de pompa que ellos le llamaban todo tratando de hacerlo muy decoroso ahí está el estilo barroco todo más complejo más complicado muy cargado entonces bueno retomando el tema de los de estos disfrazados era liderado por un artiaga que incluso les cobraba a los jóvenes por participar porque ellos iban a cada casa iban a bailar con las chicas desde luego iban a comer iban a darse la buena vida y era parte de la tradición eran muy esperados estos disfrazados también en esto era muy recordado Gastón no recuerdo el apellido ahorita de él pero muy famoso por ser uno de los bailarines más espectaculares que ha habido en la ciudad de Puerto Viejo era de muy baja estatura le decían Matabayle era un hombre que bailaba el típico que bailaba del inicio al final del baile y que bailaba de una manera espectacular entonces él también fue el que después comenzó a liderar este grupo de disfrazados entonces se disfrazaban de diablos se disfrazaban de perro de cualquier animal de cualquier cosa hasta de mujer se disfrazaban de lo que sea ya en la época de Gastón ya solo usaban careta pero antes de eso era todo un traje que usaban estos estos disfrazados de todos estos jóvenes que amenizaban todos esos pesebres todos esos velorios que se hacían en la ciudad de Puerto Viejo entonces ese es un tema importante y lindo de recordar porque casi no me lo han comentado ya investigando investigando que me van dando los datos de esta linda tradición Alberto igual que las fiestas tradicionales que se armaron en las colonias y que ocurre actualmente con esa hermosa y bella y tradicional fiesta que lamentablemente es otra fiesta que no se institucionaliza que ninguna de las instituciones de las alcaldías ni el consejo provincial ni el ministerio de cultura las institucionaliza con el fin de darles mucho más esplendor y aprovechar de ellas como un como un filón de riqueza en el turismo porque mueve mucho que es la fiesta de los negros y blancos y gobiernos de pedro y pablo igual que todas estas fiestas antiguas tradicionales nuestras asimismo la fiesta de los chihualos conllevaba algo especial y eso nos lo narra que se daba allá a comienzos y mediados del siglo veinte nos lo dice tú ya lo mencionaba justino cornejo vizcaíno en su libro chihualito chihualó el nombramiento de los priostes o padrinos igual que las otras fiestas y que viene desde la colonia en los chihualos anteriormente en el campo y en la ciudad los interesados se peleaban por tener para el año siguiente el derecho y el honor el privilegio de ser padrinos o priostes y como tú bien lo señalabas que el chihualo es es el unificador de las parejas el encontrador de las parejas y la formación también de hogares porque a través de esos de esas coplas de esos bailes de esas danzas de esos ritmos los jóvenes se conocían o tenían oportunidad de encontrarse y manifestarse sus amores sus admiraciones es decir que los chihualos siempre fueron de parejas y fueron también previo nombramiento de priostes de padrinos así es y esos padrinos igual que cualquiera de las otras fiestas también se esmeran por brindar lo mejor por arreglar el mejor pesebre por tener al mejor niño por agradar mucho más al niño bien sea para cumplir mandas cuantas cosas se dio y eran los personajes más importantes de la fiesta los padrinos ya se continúa no se continúa qué pasa con esta tradición que si realmente ya no la vemos así tan sonada perdón se está perdiendo esta tradición la de chihualo no la el nombramiento es decir de la estructuración de estas fiestas del nombramiento de los priostes del nombramiento de los padrinos sí yo creo que sí de que estos sean parejas todo eso cuéntanos algo por favor claro bueno como decía antes el tema de los padrinos eran los personajes más importantes de la fiesta incluso la gente cuando bailaba cuando estaban amenizando en un momento de mucha emoción gritaban viva los padrinos eran los personajes centrales después del niño Dios eran los padrinos los primeros en servirse a comer eran los padrinos quienes llevaban al niño Dios en una procesión eran los padrinos ellos cumplían un papel fundamental porque de de la donación que hagan los padrinos dependía también la calidad de la fiesta por la cantidad de dulces que daban por el rompope o por la comida eran los que ayudaban a sostener los gastos de de esa casa entonces siempre los padrinos tradicionalmente se dice que el hombre se encargaba de llevar la bebida no aguardiente no aguardiente lo llevaban por ahí cada quien escondido pero era el rompope la mistela por ejemplo y la madrina iba encargada de los dulces tradicionalmente era eso entonces llegaban con una maleta de esas de madera de antes como representa la gente esa imagen del padrino entonces y la selección de los padrinos incluso a veces hacían un año de anticipación y no solamente eran escogidos muchas veces eran hechos a través de juegos por ejemplo se escondía un objeto se escondía el niño Dios por ejemplo en un campo en un patio y todos y todos iban y todos iban a buscarlo el que lo encontraba ese iba a ser el padrino el próximo año y es importante también resaltar que el tema del padrinajo de los chihuahuas era tan respetado como el padrinajo a un niño exactamente igual y esto de que en el campo todo el mundo se dice compadre comadre compadre bueno no solamente era por la cantidad de hijos que tenían sino que una vez que había sido alguien el padrino de un chihuahuas de ahí para toda la vida ese señor iba a ser su compadre y se iban a tratar de usted y se iban a tratar con todo el respeto y las consideraciones que se tratan los compadres entonces no era una cosa cualquiera era algo muy de mucho compromiso de mucho compromiso mencionaste anteriormente de que en las fiestas de los chihuahuas en las casas todos esperan por brindar la mejor atención el rompope la mistela y los dulces pero también hay algo que se brindaba los capillos esos capillos de chihuahuas esos pequeños folletitos o tarjetitas en las que iba una composición musical allí un verso como el que nos decía Justino Cornejo reciba comadre reciba al niñito pero tenga cuidado que viene dormidito entonces allí se impregnaba eso y se ponía el nombre del que entregaba el capillo de la familia o de la pareja que entregaba el capillo ya no vemos esa entrega no ya esa formalidad y todo ya no yo creo que ya se pasaron yo creo que de alguna manera esta fiesta este pesebre nacimiento velorio el niño dios cochigualo habría que definirle un no a veces le llamo la navidad manavita yo creo que se adaptó a lo que ya es la novena lo que se hace en todo el país sin duda lo que se hace en toda Latinoamérica que son las novenas entonces ya este concepto de novena es algo más sencillo igual hay algo de música pero ya es algo más sencillo lo que se brinda por ahí es un vasito de cola con unas galletitas ya ya no es el mismo sacrificio de antes allá en ciertas épocas cuando era un 20 de enero un serenero un día en las candelarias se mataba un chancho se mataba una vaca en ciertos lugares porque eran los días más importantes donde había que brindar el plato fuerte entonces eso ya no hay quizás ya no sienten la necesidad de de que los padrinos ayuden a solventar el gasto sea de casos algunos casos donde hacen esto estas novenas que nombran padrino hay algunos todavía que conservan eso pero entiendo que no es con esa misma solemnidad con esa seriedad con la que se manejaban como contener o como aguantar también parte de esos espacios de la tradición humanavita donde en toda fiesta el currincho se hace presente no solamente la misteria el rompope eso queda para la zona urbana y muchas veces en los sectores periféricos pero mucho más para el campo la fiesta si no hay aguardiente no es fiesta y si hay fiesta con aguardiente y si no hay peleas tampoco es fiesta si esa es una realidad esa es una realidad el tema de la violencia en toda fiesta en toda fiesta manavita siempre ha habido el tema de la violencia y los chihuahuas también tal es así que la policía en conjunto con la iglesia comenzaron a perseguir a los chihuahuas en la ciudad de Puerto Viejo comenzaban a cerrar las casas donde estaban haciendo los chihuahuas porque me imagino que en alguna época pasó un incidente de mucha violencia y comenzaron a controlar eso o la iglesia pues ya quería que la gente se dedique más a lo religioso que a la parte de la diversión entonces comenzó a haber una oposición de la iglesia a este tipo de manifestaciones culturales y eso es en la misma época de Antino Cornejo quien él destaca ese atropello a la identidad y él se convierte en un defensor de esta tradición entonces es un caso real de que se dieron muchos casos de violencia de muerte y todo en esa época pues era fácil andar con un machete y pelear al machete y se daba se daba porque también el juego se presta para que alguien porque también los versos ofensivos los versos de que alguien le dijo se sintió despreciado y viene y le responde un verso ofensivo o entre hombres se dan versos ofensivos y si eso va aumentando aumentando llega el momento en que esto ya supera las palabras y se va a un contacto físico entonces eso lamentablemente también ha sido parte de la realidad ha sido parte de la historia como decía fueron perseguidos por la propia policía y por la propia iglesia ya estamos ya estamos con el tiempo pero nos queda una partecita muy especial la unificación de las familias en el vecindario los chihuahuas ahora forman parte también de ese espacio donde las murallas alejan a las familias pero el chihuahua las une esta noche en mi casa mañana en la tuya y mañana en la del vecino ¿cómo es eso? así es así es bueno esto unía todo un barrio unía a toda una familia y en los campos unía recintos distantes había un buen un buen bercero y venía desde lejos contratado para lucirse y a nadie se le cerraba la puerta a pesar de que se extendían en muchos casos invitaciones siempre las puertas estaban abiertas por ahí ciertas excepciones por ejemplo en el milagro de Picoazá los chihuahuas eran pagados allá tenían una situación económica tan estrecha que ellos tenían que hacer que los que los chihuahuas eran pagados pero generalmente pues esto ha sido de puertas abiertas es donde se pone en su máxima expresión la hospitalidad manadita llegar a quien llegara le daban lo mejor le daba y podía repetir las veces que quiera en los barrios la fiesta de un chihuahua que era en una casa no se lo tomaba como que era la fiesta de la señora Asunción sino que era la fiesta del barrio todos se sentían con ese mismo derecho y estaban ya alistando sus mejores ropas desde algunos meses atrás para irnos a exhibir en ese chihuahua porque era una fiesta de todos entonces no no se esta fiesta no se llevaba de efecto en espacios públicos como la fiesta de los blancos y los negros por ejemplo que se ve en espacios públicos acá no siempre fue en la sala de las casas y cuando el caso lo ameritaba se iban al patio pero realmente fueron en las salas de las casas era en el interior de esas casas incluso yo me atrevería a decir que una de las razones por la que las casas montubias manavitas han tenido estos salones tan amplios es debido a estas fiestas es debido a estas manifestaciones tradicionales no solamente el chihuahua sino también por ejemplo que mucha gente quiere ser velada en su propia casa o quería y por eso pedía tengo testimonio de eso de que pedían a su esposo quiero una sala grande porque quiero ser velada en mi casa o quiero una sala grande porque yo quiero aquí hacer velorios y vaya la sala grande podían ser casas pequeñas pero la sala grande o si no si las casas eran pequeñas siempre los patios son grandes siempre había espacio para invitar invitar a amigos a conocidos y todo desconocido siempre siempre fue bienvenido hemos tenido este diálogo con Alberto Miranda Vélez una persona que creo que casi toda su vida la dedicó la ha dedicado y la seguirá dedicando a la recuperación al fomento de la cultura popular de este campo de la cultura montuvia de la cultura urbana suburbana de la cultura chola en todas sus manifestaciones agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook mi agradecimiento especial a nuestro invitado Alberto Miranda Vélez y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo ellos son Renan Alavacastro y Manuel Andrade León hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en cita con la memoria tengan ustedes muy buenos días